Música Hace ya varias décadas que se comenzó a hablar y luego se reconoció mundialmente por críticos deslumbrados la existencia de una escuela cubana de ballet tomando como pretexto el XXI Encuentro Internacional de Academias de Ballet que se acaba de celebrar en nuestro país Hurón Azul le propone abundar hoy sobre el tema La escuela cubana es la escuela más nueva que se conoció en el concurso de Barna Bulgaria en el 64 cuando Haskell pensaba que solo existía Alicia con el fenómeno danzario y vio a Mirta, a Aurora, a Josefina, a Loipa y dice un fenómeno ha surgido dentro del mundo de la danza porque hemos identificado en el concurso a bailarinas de una excelencia única y con el sello de la LOMS De todos es sabido que aunque en Cuba ya existía un poderoso movimiento balletístico representado en las figuras fundamentales de Fernando, Alicia y Alberto Alonso solo con el triunfo revolucionario y el apoyo estatal se consolidó la voluntad de establecer condiciones para constituir una compañía profesional que se nutriera de los talentos de todo el país Tuvimos una fortuna grandísima de tener a Alicia como modelo y a un maestro que supiera también utilizar esas características para moldear lo que hoy llamamos la escuela cubana El patrón está en una bailarina excepcional en un maestro también excepcional y en un coreólogo Una trilogía que hemos tenido una suerte porque yo digo que no se ha dado en el mundo esa trilogía danzaria que Cuba ha tenido ese privilegio La escuela se nutre al inicio de los conocimientos de Alicia y Fernando con los maestros que ellos trabajaron de diferentes escuelas van asumiendo lo mejor de cada una de ellos y la trasplantan aquí, la cogen aquí y la adaptan al clima, a las condiciones del cubano a su musicalidad, a su forma de ser y eso continúa Nuestros bailarines tienen una forma muy peculiar de moverse Cuando usted ve un bailarín cubano en escena usted sabe perfectamente bien que es cubano o bailarina El bailarín por su virilidad por forma de movimiento por lo gestual La bailarina por lo femenino por la limpieza por las extensiones el equilibrio ambos por los giros y entonces todo esto llama mucho la atención La creación de un método de enseñanza basado en la gracia y la idiosincrasia del cubano pero que también asimila lo mejor de las grandes escuelas mundiales sentó las bases para que Cuba se colocara en la primera línea de la enseñanza del ballet El empeño de evolucionar con los tiempos y mantenerse fieles a la tradición pero abiertos a la innovación prestigia a nuestros pedagogos y teóricos Yo pienso que uno de los éxitos de la escuela cubana de ballet que no nos hemos quedado estáticos es dialéctico Cuando lo que tenemos la oportunidad de viajar y de conocer otras escuelas que también han tenido sus cambios hay algo que siempre nosotros podemos aportar a la escuela porque bueno siempre se ha dicho que uno aprende de todo Hay mucho interés en Latinoamérica por conocer bien el fenómeno de la escuela de estudiar su metodología de que los alumnos de los diferentes países latinoamericanos estén, compartan con los nuestros Nosotros en nuestra escuela llevamos el método cubano primero que nada pero obviamente siempre con las distancias se crean ciertas diferencias y aquí lo que notamos mucho que hemos estado hablando con los mismos alumnos traemos una delegación de 41 estudiantes somos muchísimos y ayer precisamente tuvimos una plática con ellos y ellos nos dicen que realmente aquí hay una se nota en el escenario una seguridad un hambre de éxito que sentimos que en nuestras escuelas a veces no tenemos ese empuje esa garra a la hora de bailar en el escenario entonces eso nos tiene muy encantados Uno llega y es algo mágico es algo muy completo y se nutre uno aprende ve un buen nivel en las niñas ve como es el proceso y mira en todos los aspectos en la parte de eficiencia física en la parte de ballet en la parte de repertorio es bastante enriquecedor y otro fenómeno es que la masividad en la danza masculina que tenemos en el país no existe en el mundo Mañana sábado a las 3 de la tarde en la sala villena de la UNIAC el espacio La Bella Cubana celebrará sus 16 años el documental Never Ever Neverland donde la realizadora Marina Ochoa cuenta vivencias de niños que participaron en la operación Peter Pan se presentará el lunes 20 a las 12 de la tarde en la sala Caracol de la UNIAC El martes 21 a las 4 de la tarde en la sala villena de la UNIAC se realizará la premier del documental dirigido por Tessa Hernández Carmen Ola Eterna Sonrisa un recorrido por la trayectoria vital y artística de la actriz de cine televisión y radio y directora radial Carmen Solar La Peña de Lambia celebrará su aniversario 30 el miércoles 22 a las 5 de la tarde en el patio Urón Azul de la UNIAC La cita cultural que conjuga la poesía con lo mejor de la rumba tendrá invitados a los grupos Clávio Aguancó Los Chabalonga y Yorú Bandabo Del 25 al 29 de abril y dedicado al aniversario 500 de la Fundación de la Villa Santiago de Cuba será sede de la novena edición de Fidans evento que saludará el Día Internacional de la Danza La filial de las Artes Plásticas del Comité Provincial de la UNIAC en Santi Espíritus convoca a todos los artistas de la plástica de la provincia a participar en el 15º Salón de Pequeño Formato Podrá concursarse en pintura, escultura instalación, fotografía y cerámica artística Envío de obras antes del 15 de mayo a la sede de la UNIAC Espirituana El próximo viernes 24 a las 2 de la tarde en la Sala Villena de la UNIAC el espacio En Clave de Rumba tendrá como invitados a Los Papines El artista de la plástica Carlos René Aguilera expone la muestra personal Augurios y Vendavales en el Centro de Animación Misionera San Antonio María Claret de la Iglesia de Trinidad en Santiago de Cuba Los días 24, 25 y 26 del presente mes en la Sala Rubén Martínez Villena de la UNIAC sesionará el Encuentro de Narradores Espacio Abierto que pasará revista al estado actual de la literatura fantástica y de ciencia ficción en Cuba y se premiará a sus mejores exponentes El evento no solo se caracteriza por las conferencias las clases prácticas las teorías las teóricas etcétera diseñamos una serie de galas artísticas que llama la atención porque ellos vienen con sus coreografías montadas y para ellos es un éxito decir que sus estudiantes y su escuela participó en un evento en Cuba Hay niños y niñas de otras academias de América que vienen algunos buscando determinado fogueo pero otros con el placer de presentarse en los teatros cubanos y de compartir con los estudiantes y los maestros cubanos que son de una calidad indiscutible Ahora en este evento pues Ramona sigue con su curso de metodología y todos nosotros seguimos asistiendo porque siempre hay algo nuevo siempre hay algún consejo que dar y en mi caso como yo asesoro las provincias orientales pues tengo que estar al tanto de cualquier mínimo cambio que haya porque yo soy quien se lo tiene que decir Debemos aplicar nuevos métodos y nuevas cosas que hemos aprendido en el intercambio que hemos tenido con la escuela nacional ya que ellos están más enriquecidos en cuanto a la calidad del ballet que ellos pueden observar al que nosotros tenemos en nuestra región en Holquín y pero no obstante eso el nivel ha sido bastante parejo Somos la escuela de más amplia participación los profesores le imparten clases a todas las personas que asisten es un evento bueno repito donde los extranjeros es verdad que ellos vienen a nutrirse a conocer y a ver pero nuestros alumnos por estar en provincia aunque no decimos que son extranjeros pero están en provincia pues una oportunidad el evento hoy es un evento muy importante acompañado de un concurso que tiene una verdadera jerarquía ganar el concurso de estudiantes de ballet de La Habana es un excelente aval para cualquier joven bailarín los extranjeros se quedan asombrados cuando ven una niña de cuarto año de ballet hacer por ejemplo lo que hicieron niñas anoche variaciones de bailarines profesionales y con calidad y este concurso es una muestra de ética de de inclusión y me parece que esa es una de las ganancias de este festival el vigésimo primer encuentro internacional de academias de ballet que además de clases magistrales talleres teóricos y prácticos acoge la decimotercer edición del concurso internacional para jóvenes estudiantes convirtió por estos días a La Habana en la capital de la enseñanza del ballet en el mundo atrás de un buen bailarín o bailarina hay una mano que casi nunca se menciona y es el maestro yo estoy muy feliz con lo que estoy haciendo muy contenta y me gusta mucho cuando veo las maestras en el salón dando clases igual que cuando veía los alumnos bailando entonces pues nosotros hemos logrado en este país algo muy grande que los extranjeros lo ven lo comentan que es todo un cuerpo y un trabajo pedagógico para formar profesores que como bien se dice no existe en ningún lugar pero aquí sí existe y pienso que cada día existe mucho más fuerte el futuro del ballet cubano va a depender en gran medida de como lo aseguremos desde la base voy a decir algo esta escuela la escuela nacional de ballet que lleva el nombre de Fernando Alonso y la escuela de Camagüey que lleva el nombre de Vicentina de la Torre son verdaderas fábricas de bailarines pero de bailarines de excelencia de bailarines profesionales con muy buen nivel en nuestros alumnos premiados ahí están los continuadores de la escuela cubana de ballet y los que reforzarán las compañías cubanas y otras compañías del mundo porque cuantos bailarines cubanos no están en diferentes países del mundo prestigiando la escuela cubana y prestigiando a nuestro país y a la revolución cubana nosotros los que estamos al frente en estos momentos de toda esta formación de futuro formación de futuro tenemos una gran responsabilidad y tenemos una gran masividad en la escuela buena talentosa pero el futuro está en la escuela garantizar profesionalidad y ética en los claustros de profesores buscar que no se pierda el talento donde quiera que esté apoyar una enseñanza que desarrolla las individualidades pero al mismo tiempo fomenta la excelencia hasta en el último de los miembros del cuerpo de baile son tareas cumplidas que propician el brillo de un evento dedicado este año a Fernando Alonso el maestro de maestros porque honrar honra de maestro de maestro que no se pierda de maestro el maestro de maestro de maestro de maestro ¡Gracias!